Bienvenidos amables televidentes saludamos a todos los sevillanos que nos ven a través de www.elciudadanosenlared.com Bienvenidos a este informe especial Viva Noticias Televisión Medio de Comunicación Sevillano interesado en divulgar el acontecer diario de la ciudad le viene haciendo un seguimiento a los hechos que se presentan en las más importantes instituciones al servicio de nuestra comunidad Conocedores de los inconvenientes que se están presentando en el Hospital Departamental Centenario hoy queremos en las voces de los funcionarios y a la vez protagonistas de los sucesos sin amarillismo pero con el ánimo de encontrar respuestas positivas presentarles este informe especial todos los involucrados deben aportar soluciones para que la más grande empresa de salud de la ciudad no desaparezca como ya ocurrió con el antiguo Hospital San José Problemática actual del Hospital Departamental Centenario de Sevilla El 7 de junio del año 2003 después de un sinnúmero de marchas reclamos nacimientos de niños sevillanos en Zarzal, Roldanillo, Bucalagrande, Tuluá y Armenia los sevillanos necesitados de atención en todas las áreas de la salud vieron cómo se abrían las puertas del nuevo Hospital Departamental Centenario Nivel 2 creado mediante ordenanza de la Asamblea del Valle del Cauca Terminaban de esta manera los diarios y continuos viajes de los pacientes de la ciudad en ambulancias o vehículos particulares buscando cuidado a sus dolencias en centros de salud y medicina de otras ciudades ante el cierre 5 años atrás del Hospital San José debido a la politiquería barata e indolencia de administradores sindicato de empleados y los gobiernos municipal y departamental de la época esos politiqueros que en cada campaña prometían ríos de leche y miel a sus seguidores e instituciones existentes en Sevilla llenaron de cuotas políticas las diferentes dependencias del viejo San José creado en 1923 que por la burocracia rampante los altos salarios y la desordenada contratación terminó cerrando sus puertas y servicios en salud ocasionando innumerables y perjudiciales consecuencias a quienes hacían uso de los buenos servicios que se ofrecían sin posar de defensores de nadie en especial la institución de salud desde su nacimiento hasta el primer trimestre del año 2008 tuvo una buena administración dentro de las bajas y altas condiciones de una empresa nueva que buscaba vender sus servicios y acreditar a los profesionales que estaban a disposición de los usuarios de la salud repetimos que todo no era color de rosa dentro de sus paredes no estaba la ansiada panacea para toda enfermedad pero se cumplía dentro de las expectativas con las actividades propias de un hospital de segundo nivel y los recursos se gestionaban para mantenerlo con vida pero como decían los abuelos lo bueno no dura después de la salida del gerente que durante cuatro años y algunos meses estuvo al frente de la gerencia del hospital centenario comenzaron los tumbos los dimes y diretes la solicitud de visitas de la contraloría departamental a petición de los famosos politiqueros de turno del valle prevenidos con la condición financiera del establecimiento hospitalario y funcionarios que desde su apertura venían desempeñando una interesante labor este martes 3 de marzo en horas de la mañana el comité de empleados del hospital centenario una vez conocida la separación del cargo de su gerente administrativa que ejercía la profesional Cristina Jaramillo convocó a todos los empleados y contratistas para un diálogo abierto en el cual se plantearon todas las inquietudes que se generan desde el año anterior la reunión está motivada por los cambios que han sucedido actualmente a nivel gerencial creemos que hay personas que están trabajando muy bien en el hospital como para que sean desechadas de un momento a otro sin una previa justificación y sin hacer un análisis de la gestión que se viene realizando por cierta persona que en este caso sería la doctora Cristina que es la subgerente administrativa que fue sacada del hospital y nosotros los empleados consideramos que ha hecho una gran gestión demostrada por las actividades y por los recursos conseguidos por el buen manejo del dinero y por la transparencia en su accionar nosotros queremos hacerle sentir a la gerencia que no estamos de acuerdo y los empleados de Estados Unidos para tomar las decisiones pertinentes y que sea escuchada nuestra voz fueron varias las denuncias que se dieron a conocer entre ellas la nula comunicación entre el actual gerente encargado doctor Mario Pombo con las personas que laboran esta reunión la habíamos comentado hace ya varios meses y vimos que no hubo eco ante la agresía y ante las crisis hay que tomar decisiones y una de esas es reunirnos los empleados porque queremos saber por qué en este momento precisamente en este momento que es un momento crucial para el hospital que personas que hacen una gestión que usted mismo que usted mismo fue un defensor de esas personas en este momento salen cuando realmente sin una sin una justificación específica ni clara aquí estamos para eso la gente está preocupada porque no solamente es que haya salido alguien de la parte gerencial es que siempre siempre ha salido gente de otros de otros espacios y todos los empleados han estado con la incertidumbre de eso aquí se nos han planteado muchas inquietudes de diversas partes entonces nosotros queremos saber qué es cuál es qué es lo que usted piensa nosotros nos damos lo mismo que nosotros de a partir de esta reunión vamos a tomar decisiones al respecto de nuestro de nuestro deber como empleados y saber qué vamos a hacer de ahora en adelante el doctor el doctor pombo que llegó a la reunión 45 minutos después de iniciada manifestó con respecto al retiro de la sugerente administrativa que fue su decisión debido a que le estaba invadiendo su espacio estamos pasando momentos difíciles y le voy a hacer más o menos un recuento a partir del 9 de octubre fecha en la cual yo me posesioné como gerente encargado el 9 de octubre pues a mí me llegó la resolución y un acta de posesión para el cargo de gerente encargado de esta institución en el primer momento en que yo recibí este hospital lo primero que pedí fue un acta financiera ¿sí? de la situación actual del hospital recibí este hospital con un déficit de 883 millones de pesos con prácticamente la proveeduría con puertas cerradas para la institución y todos los contratos amarrados hasta el 31 de diciembre del año 2008 se recibió una colaboración y un aporte económico por parte de la gobernación ¿sí? y por parte de la asamblea departamental una inyección económica que representó cerca de más o menos 964 millones de pesos con lo cual nosotros pudimos seguir ¿sí? y seguimos adelante a un corte el 31 de diciembre del año 2008 este fue el único hospital que presentó un superávit financiero de 1.388 millones de pesos ¿sí? superando ampliamente el déficit con unos indicadores de producción y con unos indicadores financieros que nos colocaron como el mejor hospital del departamento eso fue gracias ¿sí? a la gestión de ustedes en la parte operativa y en la parte administrativa sin desconocer ¿sí? la colaboración que nosotros tuvimos del sector político yo sé que cuando uno nombra la parte la palabra política la gente se crispa ¿sí? pero es decir nosotros hacemos parte de un país extremadamente político nosotros nosotros no nos podemos sustraer de un contexto político en el buen sentido de la palabra la gobernación tiene unos planes muy 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 importantes para el hospital la idea es que en este momento el hospital se convierta en el punto de referencia del noreste vallecaucano están pensados implementar siete mil millones de pesos para el año 2009 pero a cambio de ellos ¿qué nos piden? nos piden una estabilidad administrativa nos piden entrar en el contexto político ayer tomé una decisión respecto a la doctora María Cristina de la cual yo guardo un profundo respeto y una gran admiración como profesional ustedes saben que es una profesional muy competente y con un gran alto sentido de pertenencia pero es decir el problema en la cual yo veo con la doctora Cristina es que me ocupa mi ámbito de gerencia ¿sí? me ocupa mi ámbito de gerencia ¿sí? no sé si ustedes me entienden eso no lo entiendo es decir yo tengo unas funciones como gerente ¿sí? y como representante legal de esa institución y yo respondo por todo así sea por un problema en portería así sea por un problema en ambulancias así sea por un problema por un acto médico yo respondo por todo ¿sí? y entonces en esa misma forma yo le pido a las personas que estén a mi alrededor que me acojan que me colaboren finalizando la reunión se hizo presente la funcionaria destituida que al ser consultada sobre los motivos de su salida comentó que el gerente encargado le respondió que su cabeza y cargo fueron pedidos por el alcalde municipal doctor Gerardo Gómez Díez el gobernador Juan Carlos Abadía y el ex diputado Juan Carlos Salazar ya que no cumplía con el perfil político y no desarrollaba actividades proselitistas ¿por qué le dejaron a usted? ¿por qué le dejaron a usted? venga a usted a mí ayer el gerente me llamó y me dijo que 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 se puede 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 vean el doctor me dijo que por orden del alcalde del diputado Juan Carlos Salazar y el gobernador yo no podía estar aquí porque yo no participaba en política que yo lo había desafiado que cuando él me llamó yo no iba a ir tranquila a una cita a eso es lo que no podemos eso es lo que estamos denunciando eso es lo que estamos denunciando eso es lo que tenemos de su garantía de la comunidad eso es lo que la pobre iniciamos entonces que yo no podía desatenderlo a él cuando él me llamó yo tenía que ir inmediatamente yo le dije no doctor yo no tengo que ante las fuertes pero seguras declaraciones de la doctora Jaramillo el alcalde de nuestro municipio réplico bueno no totalmente falso de verdad que el hospital departamental centenario es una institución del orden departamental donde la alcaldía como tal no tiene intervención en la administración como tal es decir estamos hablando del personal administrativo gerencia subgerencias eso esas cuestiones de orden político son ajenos a la administración municipal de Sevilla rechazo totalmente que hayan allá injerencias de tipo político dentro de la institución hospitalaria y que todos los sevillanos tenemos que defender he dicho que el hospital debe tener personas técnicas alrededor de ella y nunca personas que hagan política si esa fue la manifestación de como alcalde municipal la rechazo totalmente de la doctora Cristina Jaramillo que ha estado ofreciendo la sugerencia administrativa tengo el mejor concepto como funcionaria y como persona y de verdad que me parece extraño que hayan dicho que la administración municipal está en ello por lo tanto rechazo enfáticamente esas declaraciones otras personas han tenido que abandonar sus cargos porque se les dice que se debe a recorte de personal pero días después ocupan esas vacantes recomendados y apadrinados por políticos de nuestro departamento tengo entendido cuatro compañeras más que eso a mi me lo digo personalmente porque son cuatro compañeras de servicios generales que las conozco que son trabajadoras honestas de lo que vienen trabajando hace rato yo quisiera porque me dicen que eso es cuestión de cooperativas me perdono la ignorancia pero yo quisiera que me explicara un poquito eso porque dicen que recorte presupuestal que no hay plata que no se quente si se saca el cuatro y se entran otros cuatro entonces yo esa esa parte les cuento una cosita respecto a las empleadas de servicios generales y les voy a decir el nombre de las personas ni siquiera las tomé yo la decisión de las personas simplemente yo pedí ¿sí? a sugerencia administrativa ¿sí? el concepto sobre la labor prestada por servicios de aseo se me informó que determinadas personas no estaban cumpliendo con su función ¿sí? no estaban cumpliendo con su función razón por la cual tomé esa decisión y no fue política no fue nada absolutamente simplemente pedí los nombres de las personas si estaban cumpliendo sí o no su función en cocina se tomó también una decisión ¿sí? porque esa persona que estaba allí desafortunadamente tenía muchos enfrentamientos con la parte de hospitalización y con la atención a las personas fue una decisión ¿a nosotros nos hicieron una evaluación? pasaron por todas las áreas unos papeles donde los evaluaban o de las egos supuestamente todo salió bien entonces nosotros queremos que nos explique por qué nos sacaron el motivo de por qué fuera de eso la información que yo recibí fue diferente no las compañeras que entraron por política sí aquí en el hospital de una u otra manera se quedó bien por eso pensar es que mire aquí hay una cosa simple el manual del proceso de selección de empleados no se está cumpliendo o sea se puede cumplir cuando nos llega gente extraña sin hacer el proceso que viene dando que venía dando nos está perjudicando a nosotros como empleados nosotros en ningún momento nos dijeron vea si está haciendo mal el trabajo o tal cosa ¿por qué estamos acá? yo llevo tres años y medio y creo que hasta ahora ninguno tiene que ver la mía inicialmente necesitábamos dos auxiliares de enfermería y en el momento en el que se iban a contratar las auxiliares de enfermería se dijo ya que no ¿por qué? y fue así ¿por qué? habían dos tras dos auxiliares de enfermería que estaban ¿cómo se dice? se apadrinadas y lo mismo pasó con ellos lo mismo pasó con ellos y fue así desde este momento tenemos que abrirnos pero de verdad para proteger a los compañeros que están por contrato y ellos serían los primeros que habrían de estar aquí ¿para qué? para que en el momento que vayan a tomar una decisión que se acuerda cualquiera de ellos se haga y no se se haga el proceso disciplinario y se tenga en cuenta el comité de empleados y digan se va a sacar por esto por esto y por eso no es cuestión de que ustedes salen y que el presidente otro porque yo dije venimos así desde hace siete meses ocho meses tenemos un acto aquí y eso depende de nosotros también exigir a la parte administrativa cabe cabe aquí anotar que el doctor Mario Pombo el presidente encargado fue claro y preciso en declarar que si el hospital y sus funcionarios no entraban en el juego político propuesto por el ex diputado Salazar no habría más recursos desde la Duma departamental y se corría el riesgo de pasar del nivel 2 al nivel 1 ayer me dijeron no doctor nosotros con la sola prestación de servicios podemos sobrevivir por favor aterricen aterricen si nosotros luchamos contra el servicio político nos van a asfixiar económicamente y nos cierran ustedes ya sufrieron la experiencia de tener un hospital cerrado por cuatro o cinco años y que paso con eso simplemente lo que hizo fue impulsar la red privada si ustedes no son conscientes por Dios de esa situación actual ¿qué pasaría? el departamento nos cancelaría el contrato nivel 2 es decir volvemos a lo que es nivel 1 y luego a nivel municipal nos van a cerrar ciertos contratos ustedes de pronto han estado un poquito aparte de la cuestión sociopolítica que nosotros tenemos en el Valle del Cauca ilústrenos doctor a ver a nivel de de la gobernación se lanzan unas directrices a nivel departamental en la cual van esas directrices se reflejan a través de la Secretaría Departamental de Salud respecto al aseguramiento respecto a la contratación de servicios ya sea del departamento nivel 1 o nivel 2 respecto al crecimiento de ciertas instituciones entonces esos son hechos políticos si nosotros como municipio y como institución nos vamos a sustraer y aislar de eso quedamos marginados quedamos marginados de contratación quedamos marginados de crecimiento económico para la institución si ustedes se ponen a ver en este momento la negociación que tuve que hacer para este año para poder contratar nivel 2 fue casi que ardua porque hay en este momento hay una política a nivel nacional que es que en el departamento del Valle del Cauca tres hospitales nivel 2 bajen a ser nivel 1 señores y uno de ellos es Sevilla ¿por qué? porque ustedes saben que por la situación económica actual yo no puedo tener especialidad en las cuatro especialidades básicas en las cuales le metieron ortopedia 24 horas y un requisito sin ecuaron de que este hospital sea nivel 2 es que tengamos 24 horas pediatría medicina interna cirugía ginecología y ortopedia no iban a firmar contrato nivel 2 con nosotros tuve que recorrer a la instancia política ¿cómo se llama la asamblea departamental? ¿a través de quién? del doctor Juan Carlos Salazar del doctor Juan Carlos Salazar y del secretario departamental ¿cuál es el conexo? él en este momento no es diputado no es diputado no es diputado y en este momento él es el representante por parte de la gobernación es el candidato para cámara de representantes esa es la situación actual política de él ¿qué nos quiere decir con eso? ¿qué está queriendo decir con eso doctor? lo que usted quiera ¿qué quiere? ¿qué quiere? no, no, explíquenos ¿qué nos quiere decir con eso? simplemente que él es un candidato al representante de la cámara y si ustedes lo quieren confrontar a él y